Cada vez que te miro, mis ojos lloran por ti Cada vez que te extraño, mi alma vuelve a sufrir Porque tú fuiste mi vida, fuiste mi razón de ser Y aunque ya no estés conmigo, siempre te voy a querer Cada vez que te sueño, quisiera hablarte otra vez Contarte cuanto te amo, y no te quise perder Porque me diste la vida, y me enseñaste a vivir No sé cómo agradecerte, que yo sea tan feliz